Música Estamos realizando un congreso que se realizará del 9 al 13 de mayo donde habrá diferentes tipos de conferencias, talleres y visitas a diferentes industrias durante toda la semana. Somos 100 alumnos de ingeniería de aquí al tecnológico las conferencias se realizarán aquí en el tecnológico igual los talleres y las visitas en cada industria. El congreso es hecho por los alumnos para los alumnos. Nosotros realizamos la organización de todo el evento para que todo salga bien y con ayuda de los maestros de aquí del tecnológico. Todos son conferencistas, ingenieros egresados con experiencia laboral de aquí a Nuevo Laredo y hay uno que es de Reynosa pero todos tienen buena experiencia aquí y fuera. Música 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 Música